La Nación Es muy histórico para mí estar haciendo una entrevista de televisión en una redacción de un diario ¿Cómo te imaginas que esto va a evolucionar? Pienso que tiene que ver con esta oportunidad extraordinaria de llegar por distintos puentes a nuestro público a nuestros públicos, de salir a buscarlos convertidos en distintas formas de mensaje Así que me parece una aventura extraordinaria que nos toca protagonizar junto a los lectores, televidentes, followers y todas las denominaciones que tienen nuestros amigos de la audiencia Vos sabés que todos somos periodistas de gráfica y somos como todavía medio torpes con la cámara ¿Vos hace cuántos años que haces cámara sin delatar la edad? No, no hay nada que sea problemático en este caso para delatar Tengo 42 años y mi primera salida al aire habrá sido a los 16 Bien O sea, mucho tiempo, 26 años ¿Vos podrías darnos a todos nosotros, los que estamos acá, dos o tres tips para mirar un pedazo de vidrio y tener cierta gracia? Olvidarse de que está ahí ese vidrio, no hay un vidrio Hay un par de ojos mirándonos, hay que llegar a otra persona Hay que buscar lo humano, la tecnología es algo para humanizar en todas las épocas de la historia Y el lente es algo para romper, hay que pasarlo Hay que pasar, y no todos lo logran Pienso que está en la intención, es esto que te decía recién de salir a buscar al público, de mirar a una persona ahí atrás Y uno miraba tu biografía, digamos, vos hiciste radio en el principio y después quien te catapulta es Alejandro Romay en el famoso Nueve Diario En realidad empecé en un noticiero de cable de mi provincia y tuve la suerte de encontrarme con Romay Pero creo que todo empezó, vos que sos psicoanalista, todo empezó cuando yo tenía 8 años y jugaba ante un espejo a que hacía un noticiero Había un noticiero, pero había un canal de televisión en mi provincia, en Tucumán, y yo ya jugaba eso Con lo cual creo que empezó ahí y después estuvo la oportunidad tocando la puerta con la varita mágica De Romay y Nueve Diario Y creo que también las ganas de abrazar la oportunidad de estar a la altura de eso que se presentaba Porque para mí fue muy vertiginoso dejar todo a los 18, 19 años y emprender la aventura del adultez, del oficio En una escala tan grande como lo es la del nivel nacional Termina el kirchnerismo que uno podría llamar atendido por sus propios dueños Este ciclo de 12 años, en donde hubo una tensión fuerte entre la prensa, el poder ¿Cómo viviste vos desde un noticiero prime time y en un canal tan importante la coyuntura política y ese juego de presiones? Bueno, siento que el kirchnerismo ha puesto al periodismo y a los periodistas en el campo de sus opositores acérrimos Ha querido meternos en el juego o en el barro de la política Y por lo menos en mi caso la mejor forma de pararme frente a eso fue atenerme a la misión de mi trabajo Nosotros somos agentes muy especiales en lo que es la vida democrática Porque el periodismo es un requisito, un prerequisito para la existencia de la democracia misma Entonces tratar de cumplir nuestro rol a pesar de sentirnos puestos en una barricada Por momentos el kirchnerismo pareciera tenerle mucho miedo a la libertad A la circulación libre de las ideas o de los bienes en el comercio Prefiere los caminos por los cuales puede forzar las cosas Y en el caso de las ideas o de la prensa Nosotros creemos fervientemente en la libertad de los otros De que tomen sus decisiones y de que las ideas circulen con absoluta libertad En ese caudal de intercambio que permiten los medios ¿Y cómo era el día a día en el noticiero? Porque es un noticiero importante, se recibían presiones, llamados Porque hay mucho mito alrededor de eso Creo que el gobierno ha hecho como una especie de modus operandi De esto de la marca personal de los periodistas y de los medios Que si en algún momento fue algo llamativo Luego se convirtió en una forma de ejecutar la comunicación política A mí por ejemplo me parece muy extraño y muy escandaloso Que en los últimos 10 años no le hice ninguna pregunta a un presidente Porque hasta hace 10 años era normal para mí como periodista y siendo raza Hacerle una pregunta a un presidente, tirarle un micrófono O tenerlo en la mesa de un programa de televisión O estar en una conferencia de prensa Y eso me parece muy escandaloso que no haya ocurrido en estos años No uso la palabra escándalo como en forma zarosa Me parece un escándalo No haberle hecho una pregunta a un presidente en los últimos 10 años Y con respecto al noticiero Siempre pienso que si bien más que nada en la televisión Somos una cadena de acciones que determinan un producto bien hecho En las respuestas individuales En ese lugarcito de la cadena que nos toca También hay un espacio donde podemos decir que sí, podemos decir que no Y podemos intentar hacer lo mejor posible Y lo más cercano a lo que hace nuestra misión Quiero hablar con vos de la influencia de los medios Viste que la gran pregunta de la década Se podría sintetizar en ¿A qué le cree más la gente? ¿A lo que ve por la ventana? ¿O a lo que ve por la pantalla? ¿Cuál para vos, que trabajas hace tantísimos años en medios Es la influencia real que vos tenés con tu noticiero? Yo creo que vivimos en un mundo nuevo En un mundo al que yo considero que está transitando En lo que se llama la era del emisor En el que somos todos emisores Por las tecnologías Porque con un teléfono celular inteligente Podemos emitir ideas, contar noticias Y mostrar el choque de la esquina Sin ser un medio periodístico y sin ser un periodista Sin embargo, eso que por momentos generó la tensión De preguntarnos si el periodismo era necesario Creo que al sumar No solo caudal informativo Sino formas de mensaje diferentes Y más caos informativo por la cantidad Y la fluidez de la información Genera más necesidad de digerir ese caos De encontrar respuestas Y más que nunca en este reino Que a veces parece la casa del rumor Es necesario que haya formas de interpretarlo Desde la praxis de nuestro trabajo Que son los métodos contrastados De buscar la verdad De chequear la información De darle puntos de vista interesantes a la audiencia Y en ese sentido Nos encontramos con un público Mucho más exigente O sea, vos no crees que la gente Mira la televisión Y lo que dice la televisión O la tapa de un diario Le marca la vida Yo creo que la televisión ya es pasado La tapa de un diario es pasado Ahora va todo junto por distintos canales En formas más caóticas Y no podemos pensarlo como algo Que solamente se dirime en un plano Yo entro a la facultad A dar una charla sobre este tema Y digo, vengo del pasado Porque vengo de la televisión En Argentina por ahí tiene Y en Latinoamérica Va a tener más tiempo de vida Más rango de vida Con el impacto que tiene hoy Que en los Estados Unidos Pero estamos viviendo Un momento crítico En cuanto a la forma En la que llega el mensaje Bien Hablamos un poco de Kirchnerismo Yo creo que la gente Yo no subestimo la audiencia La gente toma sus decisiones Con la cantidad de espacios Para comparar que tiene Nadie puede pontificar Y el que pontifica Se le nota Y se le nota que es un bobo Digamos Porque nadie es dueño de la verdad Y la gente tiene muchos espacios De comparación Vamos a pasar a hablar del libro Pero antes quiero hacerte Una última pregunta de política Veníamos hablando un poco De la comunicación En el kirchnerismo ¿Cómo te imaginas la relación Si Daniel Scioli fuera presidente Con la prensa? Daniel Scioli es un hombre Muy amigable En lo personal Creo que le gusta Incluso cultivar El diálogo Con muchos periodistas Pero A la hora de dar una entrevista Por ejemplo No responde las preguntas Tiene como una especie De Sistema De entrevista En el cual Él responde lo que él quiere Y por ahora nunca Escuché a un periodista Decirle Gobernador no me está respondiendo La pregunta Yo creo que lo primero Que le diría es Gobernador no me está respondiendo La pregunta Eh Va a ser interesante Cómo se para él Frente a eso Porque Es una persona que Tal vez Desde su vocación De marketing Se acaba de recibir De licenciado En comercialización Eh Le gusta salirse Por la tangente De lo amigable Pero a veces Hay que responder preguntas Y nosotros tenemos Que ser un poquito Más duros En reclamar eso ¿Vos crees que faltó dureza De parte del periodismo? Totalmente Bien Mirá lo que tengo Esto Lo muestro así No cualquiera Escribe Casi 600 páginas Y tiene Este es un thriller Suspenso Espionaje Es un thriller De conspiración política Y espionaje Y para mí Hay un dato ahí fuerte Que es que vos Escribiste esto Antes de que Argentina Hablara de los servicios secretos De que Stiuso Fuera una palabra Que circulara De Nisman Entregaste este libro En diciembre ¿Cómo fue que para vos Fue un tema En la relación Entre el poder Y los servicios secretos? Bueno, por ahí Te tengo que preguntar Yo a vos Porque lo que siento Es que hubo una experiencia Psicoanalítica En este libro Eh En el momento en que Empiezo a escribirlo Me Me generaba Mucha inquietud Ver que el mundo Se convertía en un lugar Transparente Porque por las tecnologías Estados Unidos Podía espiar a Angela Merkel Hasta en la ducha O ocurría el caso Snowden O aquí El proyecto X O el ascenso de la figura De Milani Los ingentes presupuestos Para espionaje Y me pareció Que era un tema clave Y luego escuchaba A los funcionarios Despotricar contra periodistas Y escracharlos En las conferencias de prensa O en los atriles Y decía yo En algún momento Un loquito Va a tomar esto Como la verdad Revelada Y va a ser una barbaridad Y este libro combina La aparición sin vida De un periodista de investigación Y el espionaje Metiéndose En los intersticios De la conciencia Como diría Marguerite Jursenar Pero evidentemente Yo sabía algo Inconscientemente Porque yo entregué el libro En diciembre Y cuando estalla El caso Nisman Y se convierte el espionaje En el tema del año No lo podía creer Y me impactó Me impactó mucho Me sentí físicamente impactada Por él Porque yo había Me había metido en el mundo Del estado de sospecha En el mundo de la delación En el mundo en ese En el que alguien Dice ser quien es Que es una cosa Y es otra El libro está ambientado En 2026 Digamos Y tiene todo Lo que después pasaría En Argentina En 2000 Fines del 2015 Las cosas de la vida Yo Te pregunto Concretamente esto ¿Qué sabías vos De Estiuso Antes de que Estiuso Fuera público? ¿Qué se sabía En los noticieros? ¿Y cuánto se hablaba Del espionaje? Te lo pregunto Porque uno que trabaja En medios También recuerda Que se circulaba En todas las redacciones Que tal tiene El mail pinchado Que el teléfono pinchado Y se tomaba Hasta con cierta gracia Y se burlaban Del que no tenía pinchado Porque era como Si no fuera demasiado importante ¿Qué sabías Hasta ahí de Estiuso? Esto tal vez También me parece Escandaloso Pero siento que Hay un punto Que no sé definirlo En el tiempo ¿Cuál es? Pero la sensación esa De que Estás hablando Sabiendo que alguien Te escucha Que yo llego a un punto En que yo ya no me lo preguntaba Y que Sí existía La percepción De que De que De que el gobierno disfrutaba De hacer uso De la inteligencia Para Para saber Que estamos haciendo Que era como Como que era un Un juguete Que 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 disfrutaba Sobre todo Néstor Kirchner Uno sabía Se enteraba Que le encantaba saber Y conocer datos De todo Pero esto vos lo sabías Antes de los últimos 7, 8, 9... Creo que todos Teníamos la La certeza De que De que De que el gobierno Le gustaba saber Lo que pasaba en la vida de los demás De los otros Y que estaba creciendo El presupuesto en inteligencia Y que 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 no iba a ser diferente Con respecto a otros gobiernos Lo que pasa es que acá Se da una paradoja Que yo la exploro en el libro Que los gobiernos creen Que van a controlar el espionaje El espionaje Queda Y los gobiernos pasan Entonces se produce esa tensión Entre una planta De acción Subrepticia Sumergida Subterránea Y quienes suponen Que tienen el poder Eh Y Y Ese lugar donde transcurre El espionaje Es un lugar oscuro Íntimo Donde el poder está desnudo Donde prescinde de reglas Donde nosotros suponemos Que están pensando En el próximo atentado O en la frontera O en el narcotráfico Y por ahí están pensando En las venganzas personales En quién se acuesta con quién En cuál es la próxima carpeta Que arman Y cómo la usan Y además Por un circuito Por el que pasa mucho dinero Sin ser visto Entonces un gobierno Adicto al control De todo Obviamente Iba a convertir En su hobby Probablemente también El ámbito del espionaje Pensá que es como El gran hermano En las sombras El espionaje Bien, vos sabés que Para optimizar recursos El diario nos pide Que hagamos un poquito De cada una de las secciones Así que voy a hacer Pasamos ahora Damos la vuelta a espectáculos Tengo miedo Dejo caer una frase La reina de la soja No, no, no La única corona Que puedo disputar Es la de las noticias Dicen que entraste A la soja barato Cuando está en 300 Claro, yo lo agarré Con la soja Un precio de caída Estamos hablando Que se considere Que aquí De Gustavo Grobo Copatel ¿No? ¿Querés decir? Está todo espectáculos Mirando este momento Todo espectáculos Mirando este momento Es un momento feliz En mi vida Porque Estoy enamorada Sí, los que hacemos política También van a poder Salar del corazón Estoy enamorada De un hombre Maravilloso A él no le gusta Que le digan Rey de la soja Y a mí me gusta más Cuando le dicen Que es como un Steve Jobs De la agronomía Porque Gustavo es una persona Que sobre todo Aplica el conocimiento Está todo el tiempo En actitud de observación Ante Ante la vida Ante lo que él llama Los ecosistemas Del conocimiento De las personas De lo que se puede aprender Ya sos la vocera En contacto con los jóvenes En contacto con los jóvenes En contacto con los jóvenes No, nada de eso ¿Le pediste que te compre Telefe ya? No, mi vida es mía ¿Sería tu sueño? No, yo soy una mujer autónoma Soy una mujer autónoma No busco en el amor Ni burocracias ni garantías Busco una experiencia humana Que me transforme Pero dependo de mí Está muy bien Bueno Me gusta esa libertad Vos sabés esta frase Es que nos tenemos que ir Te agradezco por haber estado acá Les vuelvo a mostrar el libro de Cristina Es un laburo formidable que has hecho Gracias Y con anticipación de lo que vendría El jardín de los delatores El jardín de los delatores Bueno, y a ustedes Les agradezco muchísimo Por habernos acompañado Hasta la próxima conversación Me salvó la campana